La pareja hipster del año Voy a sacar de paseo mi cara de viernes Por esta ciudad macabra, como siempre Y voy a dejarme llevar por el contratiempo Hoy voy a dejarme llevar Y pienso pasarte a buscar cuando acabes el turno Tengo dos entradas para ver al hombre más alto del mundo Te espero leyendo la time out junto a la ventana En tu mesa favorita del café de las palabras Ese vestido de flores me sienta tan bien Al recogido espontáneo de tu melena Si yo tuviera una barba frondosa A juegos con camisa de leñador Seríamos candidatos A la pareja hipster del año Podríamos hacer que todo ardiera Bailar descalzos sobre las aceras O subir al búnker a cazar estrellas Y salir volando a jugar con ellas Y salir volando a jugar con ellas Y salir volando a jugar con ellas Muchas gracias Oriol Fernández Mucha suerte a todos Gracias